Las aportaciones tanto del Ayuntamiento, de la Fundación Municipal de Cultura como la del INAEM del Ministerio siguen siendo las mismas, que somos los dos impulsores más potentes a nivel económico, pero nos hemos llevado a una grata sorpresa porque Andalucía ha doblado la aportación que hacía. Hay 17 grupos que vienen de 8 países de Latinoamérica, con un componente además crítico, que era precisamente lo que les estaba comentando, que me gusta porque tiene mucho compromiso el cártel de este año a nivel de obras y de mensajes. La mano de la Asociación de Autores y Actrices de Cádiz, al igual que el FITETÚ, que también se cuenta con ellos y creo que es una apuesta también muy importante para favorecer ese tejido local de Autores y Actrices de Cádiz.